Esto me da mala espina porque hemos cogido demasiada munición Si, si, si Eso significa que algo viene Si se ha oído un lobo, tío Eh, ¿y este agujero en la pared? Se ha oído un lobo, dice Eh, 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 ya ves tú Toma, toma Hostia Están aquí, están fuera todos No te preocupes, barricada Si, si, barricada, barricada Barricada, barricada, barricada Cabeza, cabeza Vale Vale, han caído, eh, están muertos Vale, 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 tenemos que salir, tenemos que salir de aquí Vale, sal tú primero Cuidado que hay veces que te matan, eh Los objetos del entorno, mira, tío Que asco Ya ves, eh, se les ha caído la cabeza Tú, 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 tú Son duros, son duros, son duros, eh Verdad que me está dando Carga La araña, la araña, la araña Vale, muerta Vamos Recarga, recarga, recarga Está recargando, está recargando Tranquilo, tranquilo Eh, deberíamos ir despacio, eh Estos, estos en la cabeza Estos no corren Vale, vale Vale ¡Hostia! Este sí corre, qué susto Me ha dado, me cago en todo, tío Puta madre Esto no está abierto ahora ¿Por qué no puedo recargar? ¿Cómo se recarga? A R Vale Vale, que está abierto ahora Esto no está abierto ¡Eh! ¿Pero este muerto, tío? ¿Lo has visto o no? Sí, sí, he visto a este A este muerto aquí No, 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 no Aquí había un tío que se ha ido para abajo Pues entonces hay que seguir por ahí Porque por aquí no se puede, ¿no? Mira el código Fargan Ah, está verde, vale Uf, no me he caído de milagro Estuvo por la escalera Porque he ido sin mirar, ¿sabes? A ver Cuidado Paso a paso ¡WTF! Vale, vale, vale Yo, con esto no deberíamos gastar munición, creo Sí, la verdad es que A ver Este la ha aplastado La ha aplastado y la ha cortado en dos, tú Tenemos Sí, tenemos salida Sí, venga Abre, abre ¿Qué? ¿Hay algo? Hay sonido Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada Puedes entrar Voy a romper esto Vale, mira, munición Coge, coge Vale Y vida, munición y vida ¿Cómo vas de vida? Yo tengo 100 y 58 de extra ¡Ah! ¡No! ¿Qué coño? ¡Que me lleva para arriba! Me cago en todo Hostia, no lo había visto, ¿eh? ¿Me ha subido para arriba? Sí, sí, sí Te he visto En plan ascensor, tú, de la muerte Vale, Fargan Eh A ver, dime Aquí puede haber cosas Dale tú No Tengo 100 de vida ¡Qué cojones! ¡Eh, eh, eh! ¡Raster, con una esquina y yo otra! Con una esquina y yo otra Para no dispararnos Vale Cuidado, cuidado Me están reventando vivo Araña, araña, araña Hacia ti Va por culo, araña Vale, vale, le he reventado la cabeza Le he reventado la cabeza La araña de mierda Voy a cerrar esta puerta, ¿vale? No No puedo cerrarla Vale, voy a recargar ¿Qué pasa? ¿Tocas esa puerta? ¿Qué pasa? ¿Tocas esa puerta? Ábrela ¿Por qué se han cerrado otra vez ¿Por qué se han cerrado otra vez? Ábrela, ábrela ¿What? Vale, está bugueado, ¿no? Pues ahora, vámonos ¿Túbeado? Vale, vamos a ir al exterior, por fin El exterior me da buena espina Excepto eso ¡Eh! ¿Has visto todo? Sí, lo he visto Cierra la puerta Cierra la puerta, tía ¿Qué coño, tío? ¿De verdad? ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Eh! O sea, que si abro la ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, farda! ¡Mira! Por lo que pueda pasar Prefiero tirarlo ¡Eh! Mira, Blaster Aquí hay vida ¿Dónde? Por aquí Vale, ya está Me la podía haber dejado Que estaba caótico ¿Ah, sí? No lo sabía Pues ahora, ahora en la próxima Te la pillas Eh... Mira, mira, mira Fargan, ahí a la izquierda Sí, sí Escucha, tengo metralleta Puedo dispararle desde aquí, ¿eh? Ah, está muerto, ¿eh? Sí, está muerto Es verdad Danger, por aquí Una silla, Fargan, allí Danger, área contaminada, Blaster Fargan Estas sillas me dan muy mala espina, ¿eh? Y la música... ¡Oh! ¡Vamos por culo a la silla! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Otro, otro, 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 otro! Vale, vale Tú vigilame la espalda ¡Vigilame la espalda! ¡Oh, sí, qué hostia! ¡Está hombre te mandado, tío! Fargan ¡Vida, vida, Blaster! ¡Pilla vida! A ver, pero déjame entrar Eh... Seguro que por aquí no había nada más por donde ir, ¿no? No lo sé, no lo sé Hay otra puerta aquí al final Vale, pero está cerrada Nada, nada, es por ahí ¿Está cerrada? Pues mira Aquí hay algo para coger ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Sí, 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 sí que hay algo para coger, tú Un muerto No, esto, mira Otra batería No sé... Las baterías no sé para qué son No lo tengo muy claro, ¿eh? ¡Uf! Cabrón, qué susto Vale, Blaster Los baños no me gustan nada, ¿eh? Y los vestidores estos menos ¡Eh, he oído algo, eh! ¡Uf! Ahora vas y te asomas otra vez, compañero Ahora vas y te asomas otra vez Ah, vale, hay una llave, ¿eh? Y un bidón de gasolina Vale Uno de tres Dale a la E con eso Kei Taken, vale Sí, Kei Taken, vale ¡Margán! ¿Qué? No, esto suele matar, ¿eh? Esto es... Aguante Viene uno, viene uno ¡Eh! ¡Te tira cosas! ¡Te tira cosas! ¡Espera, espera, Blaster! ¡Ven, ven, ven! ¡Métete en la habitación! Dale, dale, dale ¡Eh, por culo! ¡Por culo, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora se abre ¡Se abre y le hace! ¡Sorprime, mafaga! Te ha gustado y lo sabes, Blaster ¡Hostia, qué hostia la ha metido, tú! Te ha gustado y lo sabes, tú ¡Qué hostia! Le ha abierto y se la ha llevado en la cara Eso le pasa por meterse con Fargan Vale, ¿por dónde vamos? A ver ¿Eh? ¿Será la llave de esto? Sí Vale Sí, sí Vale, de lujo Un sofá Un motor Cuidado con esta puerta Vale, escúchame, escúchame Ah, la gasolina es para el motor Ah, sí, es para el motor Aquí hay vida, Fargan Vale, gasolina para motor Vida de momento muy bien Cojo una de estas Vale, bueno Vale, 145 Ya tengo 100 Sí, perfecto Vale Esta es la última puerta por la que podemos salir, ¿eh? Y... Y te caes Ah, no, no No, no, no te caes Hay unas escaleras Vale, vale ¿Y esto? Esto no se abre Vale Vale, esto da mal rollo, ¿eh? Uff Un pasillo oscuro Probaría... A ver Eh, eh, eh ¿Qué, qué, qué, qué? No sé, no sé Están sonando cosas Está sonando un monstruo, ¿eh? Sí Lo sé, lo sé Eh... ¿Nos separamos? Uff Fargan Eh... No, no hace falta Ahí no hay nada, ¿no? No, porque mira Aquí hay... Aquí sí que hay una habitación, ¿eh? Vale, vale Pues mira The gas, gold, be... ¡Eh! ¿Qué? ¡Ayuda! Dios Me ha cegado, ¿eh? Hostia, me ha dejado 11 de vida, tú Pues... Ahí abajo hay vida Uff ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá abajo, allá abajo Fargan ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí ¿Eh? Ah, no ¿Dónde está la vida? La vida... Si había, hay vida Ah, no Eran solo... Hostia, pues... Vale, vale, estoy a 81 Da igual Neurotoxin detected Administrator de antídoto Ah, que me ha picado Me ha picado Y me he metido un antídoto, ¿sabes? Vamos, que me he burlao Me he jugado un porrete ahí Me he burlao Frente al oficial Vale Eh, si te pica eso Te deja 11 de vida, ¿eh? Te aviso Si te pica una mierda de esas, ¿eh? Vale No, si solo hay un tío aquí sentado pasando el rato Otra ¡Oh! ¡Neurotoxina! Neurotoxina, neurotoxina Eh, fue él, fue él Cógelo, cógelo No puedo Este no cuenta Ah, mira, vida, vida, vida Vale, dice que no... Pero a lo mejor deberíamos coger Deberíamos romper esto A lo mejor podemos encontrar cosas Eh, nada Este fue él, ¿no podemos cogerlo? No Dice que no está lleno o algo de eso Vale ¿Seguimos? Sí, sí, esta puerta Vale Eh Vale, ahí Ese se va a levantar seguramente ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué susto! Me ha atado por Dios ¡Marcan! La leche, tío Espera Aquí a la izquierda estaba escondido, ¿sabes? Ni lo había visto, tío Estas son las escaleras por las que hemos bajado ¡Oh, muerto! Vale, vale, está muerto No hay problema A ver si... Aquí suelen dar cosas, ¿eh? Pues no Aquí he... He cogido vida ¿Tiene munición de escopeta? Vale, bueno Eh... No, tenía poca Ahora tengo 59 ¡Hostia! ¿Tú cuántas tienes? Pues 18... Espérate 6 en el cargador ¡Uy! Me cago en la leche, tú Vale, espera, que lo quito Vale, abrimos esa... Mira, mira, mira lo que te decía Mira lo que te decía El látigo, el látigo Pasa por el látigo Pasa por el látigo Verás Que te toque Mira, ¿ves? Que me come, tío Te sube para arriba Oh... Cerrada Vale, para arriba Fargan Vale, hago un bicho Cabeza Y muerto Dios, que reventada Hostia ya con los bichitos De los huevos Vale, hay otro látigo aquí, eh Cuidado, no caigas Pasa por aquí, por el lateral ¡Eh! Se ha llevado a esto Un muerto Escucha Que le he disparado yo Aquí hay vida ¿Quieres? Eh... Tengo 99, 37 Cógetelo Y vamos... Bueno, o déjalo Déjalo, déjalo Sí, por si acaso Por si nos matan Si nos matan Si nos quitan vida Mejor, mejor Así tenemos de repuesto ¿Sabes? Vale, Fargan ¿Listo para pasar? Listo Vale, aquí hay... Míralo Mira, aquí hay una trampilla, eh 3 de 3 3 de 3 Vale, perfecto Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Lo ves ahí dentro? Sí, es un cachondo mental Juega por ti Se me acabó la tontería Escucha Abre esta puerta A ver si puedes Hay munición ahí, eh Hay munición Pero no puedo ahorita Hay munición y un montón de cosas, eh Es que a lo mejor Supuestamente... Seguramente... Ah, mira, mira, mira Ven, ven, por aquí Vale, 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 vale ¡Oh! Te ha aparecido alguien detrás, tío Sí, ¿qué dices? Te has cogido... Te lo has cogido todo, cabrón No lo sé He entrado Aquí hay alguien, aquí hay alguien Te estoy viendo disparar a la gente Vale, vale Ya está, ya está Te estoy viendo disparar a la gente Escucha A ver, ¿cuánta munición tienes? 6 de... ¡Uy! Joder, me he cogido... Me he cogido toda la puta munición, tío Déjame disparar a mí Déjame disparar a mí Vale, vale, vale Vale, que tengo... Tengo 91 de munición Que aquí hay un pasadizo, tío Pues venga, vamos para allá Voy yo delante Porque tengo 91 de munición Vale, vale, vale Si no te la vas a gastar toda Bueno, pues... Espérate que esto es troll Esto es troll, dice Hay que caer para abajo, eh Y hay muertos Yo... ¿Te has tirado? Vale, vale, tranquilo Está aquí el este, eh Uy, he caído encima Hostia, que bien, tío Justo aquí ¡Eh! ¡Uh! Había un espíritu malino Ahí te aviso Voy a cerrar puertas, tío Por si acaso Eh... Fargan ¿Qué pasa? Me he quedado pillado Puede darle a eso ¿A qué? A eso ¿A esto? Sí, mira Me he quedado bugueado Vale ¿Vale? Corre, corre, corre Pasa ¡Eh, munición! Pilla, pilla, pilla todo Pilla todo A ver, munición Vale, vale, vale Pilla todo La vida, todo Porque yo tengo 152 y 91 de munición, eh Vale, viene alguien por ahí, eh Escucha, escucha Aquí hay algo, eh Born Pone aquí Mira, mira, mira esto A la cabeza, a la cabeza Sí, pone Born Ahí, eh No, pero eso estaba ya... Ahí va Lo he matado sin querer, tío Ya, ya te he visto Su puta madre Hostia, hostia De los gordos, de los gordos Escucha, la de antes, la de antes Te asomas Eso te pica, eh Vale, yo te aviso cuando viene A la de tres Una, dos Y tres, ya Tomar por saco Tomar por saco Vale, vale Creo que están muertos, eh Es que no Vale Vale, recargamos Recargamos, recargamos Tienes una a tu derecha Hostia Hostias Corre, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás Pa atrás, pa atrás Puerta, puerta, puerta En la puerta Dios Dios Estoy recargando Y yo Tienes cargando Tienes cargando Tienes cargando Tienes cargando Uh, uh, uh La tienes, la tienes Espera, espera, espera Espera, espera Ala Por saco Que vienen más, vienen más, vienen más A la cabeza cuando estén cerca Vale, 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 vale Uy, me ha dado, me ha dado Te he dado, te he dado a ti, tío Vale, vale, tranquilo Tranquilo Escúchame, con el botón derecho Dime Disparas dos balas de golpe Vale, vale, esto está limpio, eh Y te he dado yo a ti, tío Vale, hay un tío ahí Mira, 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 mira No le dispare, no le dispare Oh Vale, mierda Eh, retrocede, retrocede Estos son los que me preocupan Los que saltan, tío Vale, vale Dios Me he cargado a la araña de mierda Vale, lo conseguimos, eh Vale, vale Tenemos, tenemos coche Tenemos coche Oh, sí, 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 sí Sí Te ha saltado algo en la cabeza, eh Pero bueno Sí Pero lo hemos conseguido, tío Me está mordiendo, eh Me está mordiendo, eh Me está mordiendo, eh ¿Eh? Me seguía mordiendo el bicho Lo hemos conseguido Hemos terminado el mapa, eh Sí, tío Gracias por jugar Thanks for playing, ¿no? Eh, me sigue mordiendo Sigue mordiéndote el bicho ese Sí, mira, me está quitando vida, tío Me está quitando vida Es muy cabrón Sí, sí, sí Pero da igual Ya el mapa lo hemos terminado Bueno, Blaster ¿Qué te ha parecido? A ver, espérate, espérate, espérate Porque voy a quitarle un poquito de... De sonido No Música, música Eso, eso Música No puedo quitarle música No puedo quitarle nada Sí, yo sí Vale Bueno, chavales Pues espero que les haya gustado A los suscriptores, ¿no? Este mapita Y vamos... Sí, espérate, espérate que me maten Porque me quedo un 12% de vida Vale Y es que suena la música muy fuerte Ah, yo lo he... Lo he... Yo ya... Tengo la pantalla en negro O sea, yo tengo la pantalla en negro Pero... Eh... Ya está, ya está Me sigue mordiendo, tío Sí, pero da igual Ya está terminado Eso es porque lo llevas en la cabeza Fargan, hemos terminado este mapa Hemos terminado el mapa Y lo mejor de todo es que hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Y nada, pues... Haremos más mapitas, ¿no, Blaster? Tío, me está mordiendo Me está mordiendo Si a vosotros os gusta Estaremos encantados De seguir con esta serie Que hace mucho tiempo Que no hacemos Nada de esto, ¿no, Fargan? Eso es Esta serie es de las primeras Que hacemos juntos, ¿eh? Eso es De las primeras que hacemos juntos Y hemos decidido volver a retomarlas Así que haremos más mapitas Prepararemos mapitas nuevos Más terror Y nos vemos en el siguiente Adiós Ya está, vale Hasta luego